La Cofepris autoriza el registro sanitario para la vacuna Gineos contra la virola y virola símica en Pox, indica que está recomendada exclusivamente para personas mayores de 18 años con alto riesgo y pide evitar su uso en población general sin supervisión médica. Ismael Elmayo Zambada tendrá su primera comparecencia este viernes en la Corte Federal de Brooklyn en Nueva York. Se espera que se declare no culpable de los cargos de narcotráfico que se le imputan tal como lo hizo ante una Corte Federal en el Paso, Texas, el pasado 27 de julio. La People's League llega a las pantallas de TV Azteca. La segunda temporada del torneo de fútbol 7 más importante de México podrá disfrutarse a partir del 1 de octubre por Azteca 7 y el sitio web de Azteca Deportes. Harvey Weinstein es acusado de otros delitos actuales previo a un nuevo juicio en Nueva York, informan fiscales de Manhattan. Se desconoce el detalle de las acusaciones contra el productor ya que su expediente quedará sellado hasta su comparecencia en tribunales el próximo 18 de septiembre.